Ladies and gentlemen, in the red corner we have... El Río, La Pijama Action, El Kid de Miami, Ferozón. 420, o el 420 como digas tú, hey. Siempre fin y siempre fino, te gusta como mis rimas combino. Niño, este está con delirio, tal pa' chino. No me saluden, que yo a ninguno lo admiro. Bienvenido a mi película, my name is Tarantino. Listen, y buongiorno, está saliendo el pan del horno. Ábreme la bolsa, que voy a botar de escombro. Y no se me asombra, a mí me nombra, no lo nombro. Las cosas giraron, recuerda, el mundo es redondo. Así que dile, dile, que ya no suena en Chile. ¿Por qué te pasan droga? Hablando proyectiles. Dime cuándo maduras, tu carrera en sus fines. Y ahora ponte ready, que yo ya te mutile. Y querer tirarme a mí, estirar la Michael en el pop. A él viene el rock, conmigo arriba un bombo club. Con el ton ya yo nací, a mí nadie me enseñó. Si quieres te compro un beat y te escribo un acto. Te vamos a dar 500 si te pasas y no respuestas. Y el ego tiene grande, Julianito. Igualito que tu testis, te fuiste a robar pausa. Y el día que vuelva a Chile, te vamos a poner en regla, pa' que ni te la vacile. Y dale gracias al King Savage por ponerte a soñar de nuevo. Porque mi país no suena y te revivo porque quiero. Nunca sigo bandolero, empresaria, manté el dinero. Me gusta aplatar cantante y te vas a llevar su cuero. Welcome to the party, Seu. Subo el micro que me están tirando. Dile que al rato los veo. Llevo menos años que tú. Ya te llevo un año, Lu. Empieza a pedir perdón. Y si no a cargar la cruz. Hiciste menos de un año y ya llevas llorando cinco. Tengo amigos haciendo vida, pero son distintos. Tú me tienes ringtone, fanático en mi ritmo. En Chile la Mercedes y por la usación la limón. Si esto fuera balón sexto, esto es tu quinto foul. Yo soy tu presión y te tengo haciendo videos como a Raúl. Recuerda que Muhammed nunca se fue nocao. Y yo por tu estado atlético no me aguanta ni un round. El único que se queda que sueña con ser cantante. Trastorno de maleante y las letras pa' comediantes. Hijo, los tiempos cambiaron, ahora nada es como antes. Dale, pónteme el babero y vete a cambiar los pampers. Pa'o los conchi, basura humana, gordo tamagotchi. Díganle a todos los sensei que llegó maestro rochi. Díganle a todas sus baby que soy quien las pone chochi. Y no hables de mi vida, te prendo mi R-Talks y te rompo. Matata tan, ninguno de ustedes dan. Después de esta tiraera, tus fans serán mi fan. Tú le pegaste a tu ex, pero de eso no voy a hablar. Solo para que recuerdes que tú ya no eres gang. Te demoraste tres años en sacar la tiraera. Si de que me conociste, la envidia se vuelve afuera. Te bloqueaste en usa, manito a devuera. Que tú eres el chileno que se pasa lavando y haciendo tierra. Esta es la última barra que voy a hablar de ti. Primero tráeme agua y de comer quiero maní. Soy el papa de tu tata, hijo maldito infeliz. Si te prendo en la carrera eso será gracia a mí. La vaca sosa, la vaca sosa quedó sin carrera por envidiosa. La vaca sosa, la vaca sosa quedó sin carrera por envidiosa. He, 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 he. He, 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 he. La vaca sosa, la vaca sosa quedó sin carrera por envidios.